La Corporación Ganadera trabaja en una serie de acciones para que el sector que representa salga adelante tras la situación que se vive en el país por el COVID-19. De acuerdo con su presidente Miguel Mena, los ganaderos registran bajas pérdidas, sobre todo en ventas en el litoral pacífico, pero son pocas en comparación con lo que viven otros sectores. El sector ganadero no ha sufrido grandes situaciones como si el turismo, como si las flores o como si los restaurantes o los mismos autobuceros, sin finidad, no, no, no. El sector ganadero en este momento, no digo que no hay cosas que se deberían de mejorar, pero que ya venían antes del COVID, exactamente, pero el COVID no le ha dado grandes golpes al sector ganadero. En la agrupación hay preocupación, eso sí, si esta pandemia continúa. A mí me preocupa un poquito si esta pandemia continúa cinco meses más, yo no sé qué va a pasar. Algunas industrias hablan que el litoral pacífico sí han sentido, los que vendían en el litoral pacífico, estoy hablándole de Guanacaste a la zona sur, todo el litoral pacífico, que tenía tanto turismo, sí han sentido, y algunos me han comentado que ellos sí han sentido muchísimo, inclusive han cambiado la línea para meterse en otro lado, pero los que venden en la meseta central o los que exportan no ha sido tan drástica. La corporación mantiene una comunicación fluida con las autoridades como el MAC y Senasa. Trabajó en la elaboración de protocolos en subastas. Se presentaron dos solicitudes de reducción del precio del diésel y del impuesto de bienes inmuebles ante los diputados, petición de compras institucionales para hospitales, cencinay, centros penales y otros. También solicitaron al MAC y Hacienda que la carne nicaragüense tenga etiquetado que es de ese país. Asimismo, los precios en subasta en el caso de animales gordos subieron al igual que los repasos en un 5%. Sumado a ello, el ingreso a subastas es parecido a años anteriores. Se continúan además con las exportaciones. La intención de Corfoga es fortalecer las cámaras de ganaderos y que se apruebe un proyecto de subsidio del 2%. Una vez normalizada la situación, continúan fortaleciendo las escuelas de campo para convertir al ganadero en un empresario más. El ganadero costarricense se acostumbró a un sistema tradicional, llamo yo, ¿qué quiere decir esto? De que compran el ganado, no hacen números, no ven como de una forma empresarial su negocio. Quiere decir esto, que no solo tiene que llevar controles y no solo tiene que llevar controles de inventario, no solo tiene que llevar registro, sino también tiene que ver la tasa de retorno que le produce su negocio. La corporación ganadera ha venido trabajando y ya tenemos, bueno, pasamos la etapa de las escuelas, perdón, de las fincas piloto y muchísimas fincas que dieron cualquier cantidad de fincas distribuidas por todo el país que se llaman fincas escuela. Ya hemos hecho reuniones en el sur, hicimos dos y que yo participé en una y a nivel país ya veníamos arrancando con eso cuando entró el COVID. ¿Qué buscamos aquí? Que el ganadero se convierta más empresario, que el ganadero apunte, lleve controles, lleve una contabilidad, no la contabilidad de la tributación directa, porque esa es de ley. No, no, una contabilidad y que sepa qué le da a su negocio. Cosa que sí hace el ferretero, cosa que sí hace el pulpero, cosa que sí hace el dueño de la tienda y todos los empresarios. El ganadero se acostumbró, por ser un campesino, y su forma es, compro el ganado y me espero un año y cuando lo veo que está gordo llevo el vecino a ver si ya está bonito para venderlo y lo vendo y no me fijo ni cuánto me quedó, ni cuánto tiempo lo tuve y ni qué le metí. Y entonces la visión de la Corporación Ganadera es apoyar en todo el sentido a ese ganadero que en lugar de tener 0.9, 0.1, perdón, 1.0 o casi un animal por hectárea, llegar a tener 2.4 animales por hectárea. Más productivo. Más productivo y más rentable. Y bajar un poco, ver a ver cómo ese ganadero también baja los costos de operación de su finca, que es básico también. ¿También se trabaja en pro del medio ambiente? Totalmente cuidar el medio ambiente, aquí yo pienso que el medio ambiente ya está comprobado que nosotros más bien aportamos en lugar de hacerle daño al medio ambiente. La visión de la Corporación Ganadera es convertir el ganadero más empresario, que la actividad sea más rentable, también tenemos la visión de hacer un cambio generacional, ocupamos gente, ganaderos jóvenes, ya la dirigencia está vieja para darle un nombre campechano, y ocupamos ganaderos jóvenes, dirigentes jóvenes, que se incorporen y que vayan habiendo ese cambio hacia gente más joven y con una visión más empresarial. Esas son parte de las acciones de la Corporación Ganadera.